Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Hoy es el cuarto encuentro de este preceptorship de melanoma. Le agradecemos a la Asociación Argentina de Oncología Clínica la posibilidad de estas charlas para poder compartir con el resto de la comunidad médica. En el día de hoy, como cuarto encuentro, vamos a tener tres charlas, cortitas iniciales, como fue la sistemática de las veces anteriores, con posibilidades para que después de cada charla puedan hacer preguntas. Esas preguntas las pueden hacer por medio del chat. Recuerden que es importante que puedan hacerlas. Vamos a intentar responder si hay tiempo. Y la parte final del encuentro de hoy van a ser casos clínicos, que también sería interesante que tuviéramos una actividad que es interactiva, así que más que agradecido si pueden hacernos preguntas o sus comentarios con respecto a la resolución del caso. Hoy me acompañan como directores la doctora María Ferencia Padros y el doctor Matías Chacón, quienes están conmigo, así que les paso la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar presente una vez más en la última edición. Hoy tenemos varias charlas, como dijo Yanni, vamos a arrancar con la primera, que está a cargo de la doctora Jimena Perotti, del Hospital Italiano de Buenos Aires, y nos va a hablar sobre si existe una secuencia ideal en tratamiento de melanoma, inmunoterapia y después tratamiento dirigido versus tratamiento dirigido y después inmunoterapia. Nos quedamos con vos, Jimena. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Flor, Yanni y Matías, por la invitación y a la asociación por este espacio. Voy a presentar. Ahí se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces la pregunta es si existe una secuencia ideal para el tratamiento del melanoma avanzado en pacientes con mutaciones de VIRRA. A modo de introducción, sabemos que la terapia target y la inmunoterapia revolucionan el tratamiento del melanoma metastásico en los últimos 10 años aproximadamente, y que más del 50% de los pacientes logran beneficios a largo plazo. Pero, ¿existe alguna secuencia en los pacientes con melanoma avanzado y mutaciones del VIRRA? ¿El orden de los factores? ¿Es melanoma altera el producto? Para bucear un poco en los estudios que tenemos, los estudios pivotiales que tenemos de las drogas que actualmente utilizamos, sabemos que en el Checkmate 067, cuando se evaluó tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión en los pacientes que tenían VIRRA mutado, los resultados fueron igual, mejores que en la población con VIRRA wild type, tanto en la combinación de Nivo-IP como de Nivo-Lumab, y lo mismo que para sobrevida libre de progresión. En el caso del CAKENOT 006, que es de Pembrolizumab comparado con el IPI-Lumab, en esta pequeña opul análisis se ve que en aquellos pacientes en líneas punteadas, aquellos pacientes que habían recibido tratamiento previo con terapias target, tuvieron, con respecto a la sobrevida libre de progresión, peores resultados que en aquellos pacientes que no lo habían recibido. Entonces no somos los primeros que nos estamos haciendo esta pregunta, y para buscar un poco los antecedentes de la gente que se ha hecho esta pregunta y que empezaron a hacer estudios con todos los problemas que tienen los estudios retrospectivos, que son estudios pequeños y que empezaron mucho tiempo atrás y que probablemente no teníamos las mismas drogas que tenemos disponibles actualmente. El primero que publica es Paolo Acierto, en el 2012, un estudio retrospectivo de un único centro con un número muy pequeño de pacientes, de 34 pacientes, de los cuales 28 habían iniciado con inhibidores de virrafia la progresión con IPI-Lumab y 6 pacientes en forma inversa. Fíjense que en este momento solamente teníamos los inhibidores de virrafia como monodroga y el IPI-Lumab como inmunoterapia. En lo que ve en este estudio es que en aquellos pacientes que empiezan con el IPI-Lumab, que eran 6 pacientes, el 50% de los pacientes que reciben el tratamiento tienen algún tipo de respuesta y a la progresión el 100% de los pacientes están capacitados como para llegar a las terapias target. El tiempo de la progresión fue igual en ambos grupos y cuando vemos el grupo de pacientes que empezaron con inhibidores de virrafia, el 60% de los pacientes hicieron tratamientos, tuvieron respuesta a la primera línea y solamente llegaron a hacer una segunda línea diferente de la otra rama, el 50%. Y cuando analiza a estos pacientes que llegaron a hacer solamente, que llegaron a hacer inmunoterapia en segunda línea, lo que ve es que se dividen pacientes con rápida progresión a la inmunoterapia y a aquellos que en lenta progresión. Y determina que los pacientes que eran rápidos progresores y que no llegaron a completar el tratamiento, eran aquellos pacientes que tenían mal perfumance de estatus, metástasis cerebrales, LDH elevada y que eran pacientes jóvenes. Entonces en esto determina que según hay una correlación, según la cantidad de factores adversos y en función de esto determina como conclusión que los factores de riesgo son independientes como el performance status mayor a 1, la LDH y la presencia de metástasis cerebrales y que si tenemos por lo menos uno, podríamos empezar el tratamiento con los inhibidores de virraf porque son pacientes que va a predecir una lenta progresión y luego la inmunoterapia y la progresión. Pero sabemos que si tienen más de dos factores de riesgo, deberíamos iniciar con la inmunoterapia como primera línea dado que son pacientes que no van a poder llegar a una segunda línea. En el 2014, Paula Acierto también publica un estudio ya de 93 pacientes y que es el exceso expandido de ipilimumab en Italia en donde ingresaron 800 pacientes, pero 93 fueron los pacientes que lograron hacer una secuenciación de tratamiento. En el gráfico de la derecha tenemos las ambas ramas. Había una, eran diferentes tanto para el EDH aumentada como managametastasis cerebrales a favor de pacientes que habían iniciado con tratamientos target. Cuando vemos las corvas de sobrevida global, aquellos pacientes que iniciaron con primera línea de ipilimumab tuvieron mejores sobrevidas que en los pacientes que iniciaron la terapia target. 14.5 versus 9,9 meses. Pero en los pacientes, cuando subanalizamos a estos pacientes que hicieron la inmunoterapia en segunda línea, vemos que aquellos que pudieron completar los cuatro ciclos de ipilimumab tuvieron una diferencia significativa en sobrevida. Y aquellos que no lo pudieron completar principalmente eran pacientes jóvenes y con metastasis cerebrales. La conclusión de este trabajo de Paola Cierto es que la sobrevida global fue mayor en quienes realizaron tratamiento con ipilimumab en la primera línea, que el 40% de los pacientes que iniciaron en BRASP tuvieron una rápida progresión, por lo cual no pudieron completar la inducción con el ipilimumab, que los pacientes jóvenes con metastasis cerebrales serían los candidatos a iniciar la inmunoterapia por ser rápidos progresores. Y en casa empiezan a plantear, y lo dejo también explicando para más adelante, una hipótesis que es, iniciar la ipilimumab a la mejor respuesta de los inúmeros de BRAF y no a la progresión. Este trabajo es de Ackerman, publicado en el 2014 también, es un estudio retrospectivo multicéntrico, como todos estos que les voy a hablar, es un estudio un poco más grande, de 274 pacientes, 32 pacientes habían iniciado con inmunoterapia y 242 con BRAFI. Acá ya empezamos a ver algunos pacientes, si bien es poquitito, algunos pacientes ya con la combinación de los inúmeros de BRAF y MEX, y con respecto a la inmunoterapia, aproximadamente un 50% eran de inmunoterapia y otro 50% eran de interleuquinaltas dosis. Hay un desbalance en las características de los pacientes, con el EDH más alta en los pacientes que inician en BRAF, con respecto a los resultados de los inúmeros de BRAF, fueron bastante similares cuando se lo utilizaron en primera y en segunda línea, pero cuando vemos las curvas, lo mismo que cuando vemos las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, pero cuando vemos las curvas de aquellos pacientes que hicieron en segunda línea y tilimumab solamente excedieron 40 pacientes, los 242 que iniciaron, y de estos solamente el 50% lograron completar los cuatro ciclos. Por ende, la conclusión que establece es que no hubo diferencias estadísticas ni en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de progresión, cuando utilizamos en primera línea una u otra modalidad de tratamiento, que la tasa de respuesta de los inúmeros de BRAF plantea que es similar a los pacientes que recibieron o no inmunoterapia, que la sobrevida global después de suspender los BRAF es corta, que el ipindimumab después de la progresión a los BRAF tiene una sobrevida de tasas de respuestas muy cortas, y esto lo propone por un rápido deterioro clínico del paciente y mal performance status, lo que hace que no puedan continuar con el tratamiento, y establece también que el aumento de la LDH y el peor performance status fueron predictores independientes de peor sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Este trabajo es del 2017, es un estudio retrospectivo multicéntrico como todos los anteriores, de 114 pacientes. En este trabajo ya como diferencia aparecen los anti-PD-1, solamente no combinados, y los BRAF. También hay un desbalance como en todos los trabajos anteriores, siempre seleccionando iniciar con tratamientos de BRAF para aquellos pacientes que tienen peor performance status, que tienen metástasis cerebrales y que tienen LDH alta. Con respecto a este trabajo, no hay diferencias en sobrevida global utilizando en primera línea anti-PD-1 o los BRAF, pero cuando vivimos en segunda línea vemos que aquellos pacientes que realizaron solamente anti-PD-1, que no fueron a una segunda línea, son los que hasta la publicación de los datos en el 2017 no habían alcanzado la sobrevida global. Los pacientes que hicieron, a diferencia de todo el resto de los trabajos que vimos, BRAF y a la progresión anti-PD-1 tuvieron una sobrevida global de 40.3 meses, pero los pacientes que iniciaron con anti-PD-1 y que después tuvieron que realizar inhibidores de BRAF, tuvieron 14.5 meses. Entonces, lo que dice la conclusión de este estudio es esto que les acabo de decir, y en contra de los estudios previos, la terapia de target fue menos efectiva luego de la inmunoterapia, quizás por mecanismo de resistencia o por intolerancia. Hablando de esto, hay trabajos que muestran que los pacientes que tienen que ir a una segunda línea de terapias target después de la progresión, muchos de esos deben reducir las dosis y algunos se hospitalizan por los efectos adversos, por lo cual por eso se considera que no serían tan efectivos. También se vio que en aquellos pacientes que tienen respuestas mayores a 6 meses a las terapias target tuvieron el doble de respuesta a la inmunoterapia en la segunda línea, a diferencia de aquellos que responden menos de 6 meses. Ambos datos sugieren que la anti-PD-1 en primera línea no son siempre la mejor opción ni para todos los pacientes. Dos palabras de este estudio, es la publicación institucional de la doctora Arance en el Clínic de Barcelona sobre 26 pacientes. Estas son las características que son bastante similares, la única diferencia es que aquellos pacientes que hicieron BRAF y tuvieron más ciclos en segunda línea luego de la inmunoterapia que en primera línea. Con respecto a la mejor respuesta a los BRAF y fue bastante similar, con la diferencia de que los BRAF y en segunda línea tuvieron más respuestas completas después de la progresión a la inmunoterapia y los pacientes que tuvieron mejor respuesta a la inmunoterapia no fue cuando se la utilizó en primera línea, sino que cuando se la utilizó en segunda línea. Los resultados, las conclusiones de este trabajo es que no hubo diferencias ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de progresión a 12 meses o a 24 meses independientemente de la secuencia, que la tasa de respuesta de los BRAF no se vea afectada en forma negativa por la administración previa de la inmunoterapia y que la respuesta a la inmunoterapia después de la progresión a los BRAF en este estudio fue mayor. Y en esto lo consideran que podría ser por los cambios en el microambiente tumoral y en la mayor expresión antigénica. Ahora sí, si pasamos al futuro o al presente que es lo que estamos viendo ahora, los estudios, estos son los estudios que están en marcha, que son ongoing, de los cuales todavía no tenemos muchos datos excepto para el Second Beat que fue presentado por Paola Cierto en el ESMO del año pasado. Este es un estudio interesante que no solamente compara el iniciar con inhibidores de BRAF o iniciar con inhibidores de, con la combinación, el combo de inmunoterapia, sino que también plantea una tercera rama que es un sándwich que es encorafenib y nimitinib y a las 8 semanas, sin esperar la progresión, pasar a inmunoterapia. El objetivo principal de este estudio es la sobrevida global. Hay un pequeño desbalance en este estudio entre la rama de la inmunoterapia sobre que son pacientes que tienen LDH más elevadas, que tienen más de 3 sitios metastásicos, con respecto a los resultados en sobrevida libre de progresión. Lo que vemos en las curvas son bastante similares a las curvas que conocemos, tanto de los inhibidores de BRAF como de la inmunoterapia. Y sí empezamos a ver la curva roja que es la del combo del brazo del sándwich en resultados intermedios. Con respecto a la mejor respuesta, se lograron tanto con la rama que inicia con los inhibidores de BRAF y MEC y con el brazo del sándwich. Las mejoras respuestas fueron respuestas parciales en aquellos pacientes que empiezan con los inhibidores de BRAF y los que lograron mejoras respuestas completas son los que empiezan con la rama C. Sin embargo, los pacientes que más progresan son los que están empezando con inmunoterapia. Con respecto a los efectos adversos, no hay diferencias con respecto a los estudios que conocemos anteriormente. Este es un dato nuevo que no estamos acostumbrados a ver, que es la sobrevida libre de progresión total. En realidad es el tiempo a la progresión desde la segunda progresión, desde que se randomizan los pacientes hasta la segunda progresión en donde empezamos a ver que quizás la rama número 3, la rama C, que es la que es el sándwich, empieza a irles un poquitito mejor. Me parece que todavía igual falta tiempo, que son los estudios, los resultados iniciales y quedarle un poco más de tiempo. Para no usar más tiempo, bueno, estos son el resto de los estudios que todavía se encuentran reclutando. El DREAM es la combinación de Nib o Ipi contra Trametinib de Abraspenib. Dos palabras para hablar del LEMBATINIB, el LIB-004, una actualización que se presentó ahora en ASCO de este año. Recuerden que el LIB-004 es el estudio que prueba la inmunoterapia, prueba el uso de Pembrolizumab a la progresión dentro de las 12 semanas de la inmunoterapia, con el uso de Pembrolizumab y LEMBATINIB. En este estudio se vio que en la intención de tratamiento, las tasas de respuesta son del 21%, y si vemos en las diferentes ramas de lo que habían utilizado los pacientes, vemos que uno de los peores resultados son aquellos pacientes que previamente habían utilizado inhibidores de DIRRAFIME. Entonces, la pregunta ¿qué hacemos con todos estos datos que tenemos principalmente del pasado? Porque lo que viene en el futuro todavía se encuentra en estudio. Si vemos esta diapositiva con los diferentes tratamientos secuenciales, no tenemos todas las drogas disponibles en este cuadro, pero si vemos que aquellos pacientes que logran intervalos libres de tratamiento más prolongados, como ser con la combinación de NIVO-IPI, después con las terapias TARGET, me parece que son los pacientes que mayor beneficio tienen. Pero entonces, la pregunta es ¿cómo secuenciamos el tratamiento? Me parece que esta respuesta todavía no la podemos dar, que tenemos que esperar los estudios prospectivos y randomizados que todavía se encuentran en estudio. Hasta tanto, tengamos una respuesta en base a todo lo que estuvimos charlando y tenemos que seleccionar a los pacientes en función de factores del paciente y en función de datos del melanoma. Me pareciera que el melanoma sí el orden de los factores altera el producto. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por la presentación y por la revisión desde datos históricos hasta los datos actuales en 18 minutos. Bastante... Perdón, perdón, perdón. Muy bien. Jimena, la pregunta es de la gente, obviamente. ¿Qué haces vos en tu práctica? Sí, en un paciente promedio con melanoma que ha desarrollado nódulos pulmonares y tiene una LDH normal y tiene 47, 48 años. La verdad es que si yo tengo este paciente prefiero empezar con el tratamiento o la combinación de ipinivo y dejar para la progresión la terapia TARGO. Sí, eso se traduce en tu práctica habitual. ¿Vos le pedís el VIRAF inicialmente o le haces ipilimumab más nivolumab y el VIRAF lo pedís después ante la progresión o mientras vas haciendo la inmunoterapia? ¿Cómo es la secuencia tuya en el Hospital Italiano de Buenos Aires? Habitualmente los pacientes suelen llegar entre los estudios y todo y la verdad es que no tenemos demoras en los resultados del VIRAF así que casi lo tengo al mismo tiempo que tengo que tomar la decisión. Bien. Y otra pregunta de la gente es en virtud de los datos nuevos de los individuos del LAC3 ¿Cómo pensás que la inclusión de un fármaco pareciera un poco menos tóxico que el ipilimumab en un esquema de combinación con un antiped1 puede alterar o no alterar esto que es por lo menos tu secuencia que es hacer inmunoterapia en combinación a pacientes con con berras mutado y después terapia dirigida. ¿Pensás que esto puede alterar un poco tu secuenciación de tratamiento? No, creo que con más razón si tengo menos efectos tóxicos probablemente sigan eligiendo secuenciar con inmunoterapia primero y después a la progresión con terapia mitosterga. ¿Hay algún paciente que le hace solamente inmunoterapia con antiped1 en primera línea ante la progresión inhibidores de virrafimec? Depende de las características del paciente si son pacientes que no tienen metástasis cerebrales si son pacientes que tienen LDH baja o pacientes por ahí que tienen alguna comorbilidad de relevancia si probablemente elijo usar solamente la inmunoterapia no combinada con antiped1 Sí, porque en ese grupo en el grupo de pacientes que son de razmutado parecería claro que la inmunoterapia como monodroga o antiped1 solo es inferior a los pacientes que reciben la combinación o sea que dentro de las variables que uno consideraría para elegir terapia inmunológica en pacientes de razmutado es que le puedas hacer la combinación porque las curvas que mostraste vos si separabas las curvas de los pacientes que tienen nada más de razmutado hay diferencias significativas en el grupo de pacientes que reciben la combinación versus la monoterapia en razmutado Sí, por eso por ahí pacientes que no sean candidatos a recibir la combinación más que nada Bien José Yanni Bien Creo que en honor al tiempo vamos a pasar a la próxima charla la próxima charla está a cargo del doctor Tomás Soulet el doctor Tomás Soulet es médico del staff de oncólogos del Instituto Alexander Fleming y nos va a hablar de reexposición a tratamientos sistémicos si podemos hacerlo si debemos hacerlo cuándo a quién y con qué drogas Gracias Tomás te escuchamos Bueno, muchas gracias a la profesión Matías, Yanni y Florencia por la invitación voy a compartir la pantalla Ahí se ve bien ¿no? Bueno Tomás con Yanni el tema de la charla es sobre la reexposición parece a propósito no estaba coordinado me encantó la charla de la doctora Perotti no estamos para nada pisados parece que estamos coordinados todo lo contrario pero bueno cuando hablamos de reexposición a tratamientos en realidad hay varios escenarios en los que nosotros podemos hablar de reexposición podemos hablar del típico escenario en el que un paciente se expone a una primera droga a un primer tratamiento tiene una progresión sucesivamente un segundo tratamiento progresa y así a un tercero también podemos hablar de pacientes que se exponen a un primer tratamiento y por una tasa de respuesta o por un beneficio clínico se suspende el tratamiento tiene unas vacaciones de tratamiento y hasta la progresión se expone a una segunda droga o como por ejemplo pasa en cáncer de próstata que el paciente hace tratamientos intermitentes con ciertos beneficios o sea que los escenarios de reexposiciones son varios nosotros acá en melanoma no estamos inventando nada está ampliamente descrito en muchos modelos tumorales la reexposición a tratamientos previos ya sea con terapias dirigidas con quimioterapia en cáncer de colon pulmón sarcomas enfermedades hematológicas ahora ¿cuál es la explicación y cuál es el mecanismo de esta resistencia y resensibilización? hay varias hipótesis una es que la resistencia por la adaptación de células no hereditarias podría revertirse con estas vacaciones a ciertas drogas también hay células que ciclan entre estados de resistencia y sensibilidad a fármacos estos dos mecanismos pueden estar relacionados con la bomba de flujo o los mecanismos de multitrack resist después hay también diferentes poblaciones celulares con distintas velocidades de proliferación las que un paciente puede verse beneficiar con cierta primera línea después suspender y responerse a esa primera línea cuando progrese esa misma pulso celular la primera progresión no hay células de resistencia adquirida por lo tanto al rotar el tratamiento y luego responer puede haber un resultado beneficioso pero insisto que todas estas son hipótesis y es un poco lo que vamos a charlar ahora lo primero que hay que tratar de entender es cuando nosotros leemos sobre resposición en la bibliografía leemos estos dos conceptos red challenge y red training ahora son lo mismo es difícil de definir hubo un consenso que se juntó como para tratar de definir un poco estos conceptos retratamiento debe definirse como un tratamiento perdón que voy a correr la ventanita que la tengo salida tapándome debe definirse como un tratamiento repetido con la misma clase terapéutica siguiendo una recaída una vez finalizado el tratamiento adxuvante entonces cuando hablamos del retratamiento puede ser un paciente que hizo por ejemplo como vemos en el gráfico de la izquierda terapias dirigidas en un escenario de adxuvancia tuvo una progresión y en esa primera línea puede ser respuesto a terapias dirigidas o en otro escenario puede ser expuesto a inmunoterapia y en su segunda progresión ser respuesto o retratado con terapias dirigidas por otro lado la reexposición debe definirse como el tratamiento repetido con la misma clase terapéutica después de la progresión de la enfermedad en pacientes que obtuvieron un beneficio clínico con el tratamiento previo para una enfermedad irresecable o metastásica y acá al contrario el escenario anterior es un paciente que estuvo por ejemplo tratado una primera línea con inhibidores de Virraf después tuvo un descanso o una progresión pasó por inmunoterapia y luego se reexpone a terapias dirigidas esos dos conceptos hay que diferenciarlos aunque sea algo semántico es importante tenerlo en cuenta ven que no me pasa ahí está ahora ¿hay un racional para hacer estos mecanismos o el por qué estamos respondiendo a los pacientes? sí hay un racional molecular ahora lo que hay que tratar de diferenciar de este racional son aquellas resistencias que son primarias y aquellas resistencias que son adquiridas por ejemplo la vía de la MAP-Kinasa nosotros cuando bloqueamos el RAF o el MEC la vía puede encontrar o puentear esa vía a través de la vía de ACATEM-TOR por ejemplo y eso es una resistencia adquirida también están evaluados molecularmente los tumores y encontramos mutaciones que pueden ser o de inicio o pueden ser adquiridas por ejemplo en el gráfico de la derecha vemos tumores que fueron evaluados post tratamiento vemos que casi la mitad de los tumores tienen al menos una mutación de esas mutaciones vemos que pueden ser del BRAS puede haber variantes de splicing del BRAS mutaciones del MEC 1 y 2 puede haber mutaciones en otra parte de la vía de la MAP-Kinasa o puede haber mutaciones del EN-RAS ahora una cosa a destacar es que las mutaciones en melanoma o en la vía del RAF generalmente no son como en otros modelos tumorales que mutan el sitio y la unión sino que como hablamos antes suelen ser otros sitios que puentean la vía y encuentran una vía de escape para seguir proliferando hay estudios moleculares que tratan de estudiar aquellos pacientes que tienen cierta resistencia primaria y se descubrieron muchas mutaciones ya sean las mutaciones del RAC1 pérdida del NF1 mutaciones del EN-RAS pérdida del PITEN amplificaciones de la ciclina 1 sobre expresiones de la MAP-3K8 o secreción del factor hepatocítico todos estos son mutaciones o alteraciones moleculares intrínsecas del tumor que nos van a brindar resistencia primaria ahora ¿qué pasa con la resistencia secundaria adquirida? que por ahí es lo que más nos importa porque van a ser las que van a poder ser reversibles o son estos pacientes los que podemos con ciertas vacaciones de tratamiento luego responderlas ya que son adquiridas pueden revertir en algún subgrupo de pacientes bueno hay varios mecanismos de resistencia adquirida o secundaria como hablamos antes cuando nosotros bloqueamos como en el gráfico de arriba la vía de las MAP-quinazas con el virus del BRAF o del MEC los tumores pueden encontrar a través de PITEN PEI3K catentor una vía de escape y así continuar con la proliferación y la suspensión del tratamiento puede volver a que el tumor tenga como vía central la vía de las MAP-quinazas entonces la reexposición podría dar un beneficio también sabemos como se ve en el gráfico de abajo que los individuos del BRAF aparte de bloquear la vía de las MAP-quinazas generan un cambio en el microambiente tumoral ese microambiente se ha enriquecido con fibroblastos con fibroblastos perdón y este enriquecimiento de fibroblastos conduce a una menor llegada al tumor del linfocito T a una menor expansión y expresión y activación de estos linfocitos T a través de la disminución del interferon gamma o la granzima B impactando directamente en las sucesivas tratamientos con immunoterapia por ejemplo esto es un poco de lo que estamos hablando el microambiente tiene mucho que ver en el tratamiento este es el enriquecimiento que se suele ver cuando un paciente está sometido a un tratamiento con idular virrag esto es lo que se llama un microambiente un estroma hiperactivo que lo que hace es inhibir o impedir la llegada de los linfocitos al tumor y con eso la subsecuente respuesta negativa a la inmunoterapia aparte el melanoma de ser un gran simulador también puede cambiar de disfraz esto es lo que se llama switch fenotípico las ulas del melanoma suelen caracterizarse por dos tipos una que tienen las que se llaman proliferativas y otras que son invasivas básicamente se diferencian unas de otras por la sobreexpresión de SOX10 y MIDF o SOX9 y AXL ahora ¿cuál es la diferencia? que una tiene más dependencia o menos dependencia de la vía de las máquinas entonces si nosotros bloqueamos una las células de los melanocitos pueden virar o rotar entre la sobreexpresión de SOX9 y SOX10 cambiar a una vía menos dependiente de las máquinas y así tener cierta resistencia a los signadores de las mismas ahora ¿qué pasa con la inmunoterapia? bueno nosotros sabemos que en la inmunoterapia tenemos un 30-40% que son responderos y otros 60-70% que tienen cierta resistencia primaria sabemos también que hay eventos moleculares que son intrínsecos del melanoma ahora cuando nosotros exponemos a los pacientes a la inmunoterapia hay eventos moleculares que están dados por los anti-PD1 y STLA4 ahora la duda que nosotros tenemos y que todavía no tenemos una respuesta clara es si estos nuevos eventos moleculares otorgan un beneficio a la reexposición a la inmunoterapia sabemos también que hay un subgrupo resistente por ciertas mutaciones hay un montón de biografías JAK1 y JAK2 son dos de las mutaciones que están implicadas en esa resistencia primaria y la beta2 microbulina es otra que tiene impacto en la resistencia primaria a anti-PD1 bueno BRCD2 es otro gen que está implicado en la resistencia o en la respuesta a la inmunoterapia pero este estudio es bastante interesante porque estudia hace secuenciación completa del gen y no solamente evalúa las mutaciones conocidas de BRCA2 sino también aquellas mutaciones sin sentido y encuentra una diferencia significativa entre la alteración de BRCA2 entre los no respondedores y los respondedores esto hipotéticamente podría tener una respuesta ya que sabemos que BRCA2 está implicada en la recombinación homóloga que es uno de los mecanismos de reparación del ADN por lo tanto aquellos tumores que no puedan reparar el ADN van a tener una acumulación de errores más neoantígenos que podrían verse beneficiados con la inmunoterapia este estudio publicado en CEL es muy bueno lo que tratan de hacer es estudiar pacientes que son expuestos a nivolumab pre y post nivolumab o sea a la cuarta semana toman una nueva biopsia y estudian molecularmente pero también hacen un estudio pre nivolumab en los cuales ellos ven eran 63 pacientes de los cuales la mitad habían sido expuestos previamente a ipilimumab y la otra mitad no en los que antes de la evaluación de nivolumab el único parámetro que encontraron para ver respuesta en los ipi naiv o los ipi progresados es la acumulación general o la acumulación global de mutaciones ese es el único parámetro que vemos en las curvas que están a la izquierda después cuando vemos la evaluación entre la biopsia pre nivolumab y a la cuarta semana post nivolumab el único parámetro que demuestra beneficio es la infiltración aquellos parámetros o aquellos tumores que tienen infiltración o activación de linfocitos ya sea con TILS o con algún enriquecimiento ellos es el único parámetro que encontraron en este estudio para demostrar algún beneficio ahora como hablamos antes sabemos que la exposición a inmunoterapia genera mutaciones genera alteraciones y acá pueden diferenciarse dos claustras aquellos claustras que no van a responder que son los que no acumulan genes o mutaciones que impacten en el enriquecimiento infiltrativo por linfocitos y el claustro 2 que va a estar lleno de mutaciones que sí va a impactar en la respuesta inmunológica entonces ¿cómo actúa esto? nosotros sabemos que el linfocito T está totalmente relacionado con con la expresión de antígenos si el tumor tiene muchos antígenos va a ser un tumor que va a ser altamente infiltrado por linfocitos T hay otras variables no es el momento para hablar de ellos pero para resumirlo puede ser un poco así ahora en el proceso del tratamiento hay un agotamiento de estos neoantígenos entonces ese agotamiento de los neoantígenos es lo que nosotros tenemos que averiguar cómo impacta en el tratamiento entonces sabemos que si el tumor tiene muchos neoantígenos va a ser infiltrado va a tener una respuesta con un beneficio clínico pero a su vez ese tratamiento va a impactar con nuevos cambios moleculares en el tumor la respuesta que nosotros tenemos que tratar de tener que no la tenemos aún que si esas nuevas mutaciones llevan a nuevos neoantígenos que le pueden brindar al paciente un nuevo beneficio de la reexposición con ninguna terapia entonces la pregunta a todo esto es si contamos con evidencia clínica bueno tuvimos una charla anterior excelente sobre las secuencias y vimos cuando tratar a un paciente con una terapia o con la otra yo no voy a ahondar en eso porque ya está explicado lo que voy a tratar de hacer es responder si hay algún beneficio con la reexposición con todas las hipótesis que estuvimos hablando hasta recién este es un trabajo interesante complejo con todas sus ramas nosotros vamos acá a abocarnos solamente a la rama C en la que vamos a ver pacientes que estuvieron tratados con dabrafenib y que ante la progresión son expuestos a la doble combinación dabrafenib contra metil y lo que vemos es una pobre respuesta un 13% pero vemos que hay un subgrupo de pacientes que se benefician podemos discutir después si es mucho o poco pero en este trabajo un estudio subsiguiente lo que hacen es tratar de evaluar ese 13% en aquellos que tuvieron un intervalo libre de dabrafenib más solo 6 meses y un intervalo menor y ahí sí se ve un beneficio significativo en los pacientes que tuvieron un intervalo libre de dabrafenib más solo 6 meses se ve casi un 30% de beneficio en toda esa respuesta ahora este es un estudio interesante que es el Combi Red Challenge lamentablemente no está publicado en su totalidad pero hay datos que valen la pena comentarlos en este estudio se evaluó el doble bloqueo con dabrafenib y trametil y hay que tener en cuenta que son pacientes de los peores pacientes que están progresados a inhibidores del virrafime pacientes que están progresados también en inmunoterapia pero son pacientes que tienen un intervalo libre de terapias dirigidas más horas 12 semanas es un fase 2 25 pacientes pocos pero tiene resultados alentadores estos pacientes a pesar de ser progresados a las dos estrategias que tenemos en tratamiento se encuentran en respuesta parcial del 30% y con una estabilidad del 40% nuestro estudio el KNOB006 que ya fue bastante comentado en este curso lo único que quiero resaltar es este subgrupo está recuadrado que son pacientes que tienen mutación del virrafo y que fueron tratados con terapias dirigidas también tienen beneficio al ser tratado posteriormente con inmunoterapia no vamos a discutir si es mejor una rama o otra los dos tienen beneficio entre un 30 entre un 13 y un 32% de los pacientes tienen tasa de respuesta al ser expuestos a inmunoterapia post terapias dirigidas este estudio lo que evalúa es la exposición con anti-CTLA4 más anti-PD-1 post una progresión anti-PD-1 son 350 pacientes y los randomizan en exponerlos nuevamente a ipilimab o ipilimab con un anti-PD-1 en este trabajo el 12% eran progresados a un anti-PD-1 en un escenario de asuansia y un 88% eran progresados anti-PD-1 pero un escenario de primera línea o sea pacientes irresecables con metastasicos las ramas no estaban para nada balanceados en la rama dipilimumab era la rama más beneficiada tenía 37% de pacientes mutados y 25% de pacientes con metastasis en el cerebro central en cambio la rama dipilimumab con un PD-1 tenía casi un 60% de mutados y un 36% de metastasis en el cerebro y sin embargo a pesar de todo esto las dos ramas tienen alguna tasa de respuesta 32% para la combinación y 13% para la rama dipilimumab solo pero cuando vemos en estos pacientes que les recuerdo son todos pretratados 80% de metastasicos entre un 25% y un 35% de metastasis en el cerebro y entre un 40% y un 60% de pacientes mutados que sabemos que biológicamente son distintos más agresivos y de peor pronóstico así todo al año tenemos entre casi un 60% y un 40% de pacientes con beneficios vivos bueno este estudio tratan de evaluarse alguna característica clínica vamos a andar más adelante este estudio hizo un análisis retrospectivo trató de evaluar el performance status la presencia de metastasis óseas la elevación de la ADH la progresión en un tiempo mayor a 3 meses y si hipiloma monodroba o combinación tenía algún beneficio en este estudio retrospectivo o sea análisis retrospectivo de este estudio lo único que encontraron es que aquellos pacientes con mayor un tiempo de progresión mayor a 3 meses y la combinación eran los dos que mostraran algún beneficio obviamente que para el performance status peor pronóstico las metastasis óseas sabemos que son de peor pronóstico y la elevación del EDH es otro factor que conocemos de peor pronóstico el DIP4 ya lo comentaron antes varias veces lo único que voy a nombrar es que en este estudio también trataron de evaluar características clínicas para saber a qué pacientes retratar y a cuál no también evaluaron el EDH las mutaciones del BRAF y fíjense esto que es algo importante que son más del 50% de los pacientes estaban progresados a dos o a tres líneas y sin embargo a pesar de tener ese escenario la re-exposición en inmunoterapia demuestra que el 60% de pacientes tuvo algún tipo de respuesta a disminución del tumor combinaciones con Dabrafenib y Trametinib en pacientes también vemos que la re-exposición da beneficios a algún subgrupo de pacientes que tienen respuesta pero vemos que también hay beneficio a pesar de ser pacientes ya tratados y progresados vemos que igual las vacaciones pueden dar algún beneficio y darle respuestas a los pacientes retratados hay un montón de meta-análisis y estudios que para mí tienen un montón de valor porque son no tienen intereses económicos de por medio y sin embargo así seguimos viendo tasas de respuesta del 15 al 50% 84 35% en la re-exposición con terapias dirigidas entonces para redondear un poco esto qué variables clínicas existen y ya voy terminando así no me paso del tiempo como estuvimos hablando un poco la LDH el número de metástasis el tratamiento que van a hacer en el futuro o sea el tratamiento que son respuestos el intervalo libre de tratamiento y la profundidad la respuesta en su primera línea son los 5 parámetros que más impacto tienen al momento de nosotros ayudarnos a decir cuándo responder un paciente ahora volviendo a mi primer título que son las preguntas es ¿podemos hacerlo? yo creo que sin dudas hay evidencia científica que avana que lo hagamos pero a pesar de que nosotros ahora estamos en un escenario académico hay otras cosas que impactan en que podamos hacerlo que son el acceso a los costos y las aprobaciones por entes reguladores debemos hacerlo sin dudas seleccionando pacientes dado que vimos que la re-exposición da beneficios a nuestros pacientes en supervivencia global ahora ¿cuándo? lo ideal sería mayor a 6 meses lo pongo ante el signo de pregunta porque no lo tenemos completamente respondido 6 meses 3 meses sería más o menos lo que se barajea en todos los estudios ¿a quiénes? lo ideal sería pacientes con LDH baja una buena respuesta en el primer tratamiento y con menos de 3 sitios metastásicos ¿y con cuáles drogas? lo que sí vemos en todos los estudios es que cuando se usan combinaciones ya sea inmunoterapia o terapia de higías hay mayor respuesta y mayor beneficio que cuando se compara una sola droga no obstante una sola droga también vimos que hay algún beneficio y eso es todo muchas gracias muchas gracias Tomás bueno excelente el resumen hay muchas preguntas pero estamos bastante atrasados con respecto al tiempo me parece que ya la respondiste ese corte arbitrario de los 6 meses ¿te sentís cómodo con las dos medicaciones a los 6 meses para responder? yo creo que en realidad hay que balancear entre todos los parámetros que tenemos si un paciente no tuvo 6 meses de intervalo libre pero tuvo una profundidad de respuesta con la primera exposición buena me parece que también pesa no creo que sea uno separado del otro sino que hay que es una sumatoria de los 5 parámetros en sí bien tanto en adyuvancia como en avanzado son escenarios distintos la progresión entre un paciente que hizo una adyuvancia es totalmente distinto a la progresión que hizo un paciente en avanzado el performance status yo creo que sin duda es un parámetro importante el paciente que progresa a una enfermedad metastásica a una segunda línea después expuesta una tercera no va a ser el mismo paciente que progresa a una adyuvancia bien perfecto y la última en tu práctica diaria o lo que está lo que podés haber visto que está publicado hay una especie de mito que responder a los pacientes aumenta muchísimo las toxicidades ¿qué opinás sobre eso? no en realidad lo que vemos en los estudios y este evaluado de las toxicidades el IP4 nos pone bastante bien queda siempre el mismo parámetro cuando hacemos combinaciones es más toxico que más o menos es el único parámetro ahora que sean pacientes comparar toxicidades de un escenario subante y comparar toxicidades de una tercera línea a veces que no es justo son pacientes que vienen con otra situación clínica con otra historia otros antecedentes entonces me parece que las toxicidades son sobrevaloradas o subvaloradas de acuerdo al paciente no sé si me explico Tomás ¿considerás las células tumorales circulantes o el DNA circulante como una buena variable de selección o de vacaciones entre un poco la charla de Jimena y la tuya es similar en términos conceptuales porque difícilmente un paciente que progresa con un melanoma haber reafutado a terapia dirigida lo pueda volver a reexponer me parece casi lógico es también ilógico reexponer o retratar a un paciente que recibió durante la adyuvancia anti-PD-1 y progresa durante la anti-PD-1 ¿considerarías al hacerlo al DNA circulante en aquellos pacientes en los cuales los podamos usar? Tenemos también varios ejemplos en la literatura actual en oncología como una variable interesante para uno suspender en tiempo y forma antes de llegar a la progresión o de reexponer en el caso de seguir con esa línea hacia abajo que los pacientes verán mutados no desarrollaron otras vías alternativas de resistencia Yo coincido en que las células tumorales circulantes es algo prometedor y que creo que todos lo estamos esperando con cierta ansiedad pero me parece y esta es mi opinión que el mejor escenario para valorar el DNA circulante es en el escenario de la adyuvancia donde nosotros no tenemos enfermedad medible por imágenes en este escenario de la reexposición tenemos enfermedad metastásica medible me parece que tener algo caro e inaccesible como el DNA circulante no creo que tenga sentido si en aquellos pacientes le hacemos una adyuvancia y si hacemos una técnica de DNA circulante y encontramos DNA circulante es un paciente en el que yo cambiaría la estrategia porque esa adyuvancia no le está funcionando mucho Tomás la última pregunta ante la situación de hacer un rechallenge con terapia dirigida si esa va a ser tu estrategia ¿haces el rechallenge con la misma parejita o consideras que hay que hacer un cambio a terapia dirigida de otra combinación y si eso lo harías por ejemplo ante una situación de cambiarlo ante una situación de toxicidad o solamente porque progresó al tratamiento o a la primera parejita que elegiste no sé si se entiende la pregunta no tenemos una respuesta no hay estudios comparadores me parece que todos cuando elegimos una pareja u otra la elegimos en base a otras cosas más que el beneficio sean costos o sea comodidad sabemos todos que las terapias anti-virrafimex son muchas pastillas para el paciente entre 13 7 entonces eso impacta también al paciente ahora que haya progresado uno y yo lo responda a otro la verdad que no está demostrado me parece que es más por comodidad del paciente o por autorizaciones y costos que fue una cuestión de efectividad clínica de las macrogas perfecto sí yo considero que tiene que ver un poco con eso de que si el paciente respondió inicialmente y después hizo una segunda línea con otra droga la tercera línea puede ser la reexposición a la misma a la misma terapia dirigida inicial salvo que haya tenido mucha toxicidad y no se haya hecho intolerante y ahí habitualmente el rechallenge lo hacemos modificando la medicación para ver si tiene menos toxicidad creo que podemos pasar a la próxima charla Flor bien perfecto bueno muchas gracias Tomás gracias Tomás vamos a pasar con el doctor Mario Damiano que es oncólogo clínico de la clínica centro de San Jorge de la provincia de Santa Fe nos va a hablar sobre el perfil y manejo de toxicidades cuánto influye esto a la hora de elegir un tratamiento hola a todos muchísimas gracias Florencia Yanina Matías y de la asociación por la invitación y las comparto bueno la última charla de esta actualización es sobre el perfil y el manejo de las toxicidades y cuánto influyen a la hora de elegir un tratamiento vamos a hablar primero de las toxicidades de la terapia inmunológica después con los inhibidores del BRAF y del MEC en esta última década los cambios que tuvimos creo que me hacían acordar a este meme pero invertido al perro fuerte con las drogas que actualmente tenemos y el beneficio que le damos a nuestros pacientes situaciones del consultorio que vemos el beneficio en calidad de vida en pronóstico la semana pasada el doctor Martín Ángel habló sobre lo que se viene de combinar estas drogas pero todo esto trae una toxicidad y esto último aún mayor entonces entender esta situación es sumamente importante ¿por qué ocurren los eventos adversos inmunomediados? no hay una clara fisiopatología seguramente interviene el aumento de autoanticuerpos de las citoquinas inflamatorias la expresión a nivel de los tejidos sanos de CTLA4 como también la presencia de antígenos en nuestros tejidos que son reconocidos por las células T activadas pero también hay evidencia sobre que hay pacientes que tienen un riesgo aumentado por factores genéticos y por la microbiota en cuanto a las distintas toxicidades que presenta la inmunoterapia hay toxicidades que son mucho más frecuentes como la cutánea la gastrointestinal las endocrinológicas articulares y otras muy raras que se van viendo cada vez más a medida que estas drogas tienen más indicaciones más allá del melanoma por supuesto que el uso de una droga o del combo aumenta las toxicidades y principalmente de grado 3 4 y lo mismo que dependiendo de estas drogas si es un anti CTLA4 o un anti PD1 el tipo de toxicidad y la incidencia que tiene en los que son grado 3 a 5 es importante reconocer en la inmunoterapia la cronología de estos eventos adversos inmunomediados esto nos va a permitir en la educación del paciente y también en el consultorio poder reconocerlos y actuar tempranamente la toxicidad cutánea es una toxicidad que se da cercana al mes del tratamiento seguida por la toxicidad gastrointestinal toxicidades intermedias cercanas a los dos meses es la toxicidad hepática y las endocrinopatías y toxicidades más alejadas son las toxicidades pulmonar o renal como regla general las toxicidades grado 1 o 2 generalmente son de manejo ambulatoria esta última con el uso de corticoides vía oral en dosis bajas las toxicidades 3 4 requieren la hospitalización con uso de metil prednisolol en altas dosis y en estas toxicidades muchas veces tenemos que recurrir a fármacos inmunosupresores extra es sumamente importante poder detectar esta toxicidad en forma temprana porque el inicio temprano del corticoide es esencial lo mismo que su posterior descenso lento una vez que logramos el control de la toxicidad en cuanto a las distintas toxicidades la toxicidad cutánea es muy frecuente principalmente con el uso de ipilimumab rash y prurito eritema multiforme vitiligo alopecia o caseca hay casos reportados también de síndrome de steven johnson el tratamiento sintomático los dejamos para los grados iniciales con corticoides tópicos antihistamínicos y en los grados 3 y 4 ya requerimos de corticoides orales o endovenoso en caso de toxicidad como el síndrome de steven johnson es mandatorio discontinuar el uso de la droga en cuanto a la toxicidad gastrointestinal la diarrea es una toxicidad muy frecuente con ipilimumab alrededor del 30% con los anti-PD1 es mucho menor del 1 al 2% la colitis también es una toxicidad presente en grados 3 a 4 con ipilimumab alrededor de un 5% también hay casos reportados de perforación para esta última toxicidad a veces necesitamos el de la colitis recurrir a estudios por imágenes endoscopías para poder llegar al diagnóstico y excluir otras causas los grados 1 y 2 los manejamos con dieta antidiarréicos iniciamos el uso de corticoides en forma temprana y el grado 3 requerimos el uso de metilprednisolona en altas dosis y también evaluar el uso de infliximab grado 4 por supuesto vamos a tener que suspender la inmunoterapia y una vez corregida la toxicidad hacer un descenso lento del corticoide en cuanto a la toxicidad hepática las hepatitis son toxicidades que aumentan con la combinación del anti-CTLA4 y el anti-PD1 alrededor de un 15 un 30% normalmente es una toxicidad asintomática que inicia entre los 2 y los 3 meses de tratamiento la toxicidad grado 2 requiere un monitoreo más estricto de laboratorio el inicio de corticoides como hablamos con las otras toxicidades y la toxicidad grado 3 4 requiere la suspensión de la inmunoterapia el monitoreo diario el uso de metilprednisolona a una dosis de 2 miligramos kilo día y ante la falta de respuesta o el empeoramiento del cuadro el agregado de micofenolato toda esta evaluación de cuando responde tiene que ser bastante rápida de 3 a 5 días para evaluar respuesta en cuanto a la toxicidad endocrinológica es una toxicidad muy frecuente hipotiroidismo hipertiroidismo insuficiencia suprarrenal hipofisitis o la toxicidad que afecta a más de un órgano la dificultad que tenemos con esta toxicidad es que son síntomas inespecíficos y esto es lo que nos tiene que hacer pensar en las endocrinopatías requerimos de laboratorio de imágenes para poder llegar al diagnóstico y ante una situación normal de esto repetirlo insistir en la búsqueda de esta toxicidad al corto plazo una situación muy frecuente es la TSH elevada en pacientes asintomáticos donde podemos continuar con la inmunoterapia por supuesto en toda esta endocrinopatía haciendo el reemplazo hormonal correspondiente la toxicidad pulmonar ya menos frecuente tiene una mediana de inicio de los 90 días y se caracteriza por ser de grado leve 1-2 en la mayoría de los casos no hay un patrón característico por imágenes y también recurrimos a la metilprenisolona y a otros agentes inmunosupresores para el control de la misma como comentaba al principio las toxicidades poco frecuentes se van viendo a medida que se utilizan más estas drogas ocular renal neurológica cardiológica requieren suspender inmediatamente el tratamiento de la inmunoterapia el inicio del corticoide y por supuesto como todas estas toxicidades el trabajo en equipo para el aporte de las distintas especialidades mencioné constantemente el tratamiento de estas toxicidades con corticoide y una de las cuestiones que desde el inicio de estas drogas siempre se nos recalcora el evitar el uso de corticoides en series retrospectivas se evidencia que el uso del corticoide para tratar estos eventos adversos inmunos relacionados no afecta la respuesta del tratamiento no así cuando el corticoide se usa con otra indicación por ejemplo en los cuidados paliativos que sí afecta la respuesta en cuanto a si el paciente con un evento inmunorrelacionado tiene una mayor respuesta es un tanto controvertido no hay una evidencia que esto sea así al momento no va a ser mejor la respuesta recientemente se publicó un trabajo también retrospectivo del grupo italiano de melanoma donde habla que el paciente que desarrolla vitiligo como toxicidad y esta es una toxicidad bastante ligada al uso de la inmunoterapia en melanoma tiene una mejor sobrevida que los que nos desarrollan esta toxicidad pero como les decía es un estudio retrospectivo bueno recién justo Florencia preguntaba sobre la reexposición posterior a una toxicidad inmunorrelacionada este es un trabajo del Gustave Roussy también retrospectivo donde evidenciaron que la reexposición a un paciente que tuvo toxicidad ya por inmunoterapia no genera una toxicidad mayor sí que la toxicidad es frecuente la mitad de los pacientes presentaron toxicidad y la mayoría de ellos del mismo sitio que cuando estuvieron expuestos por primera vez todos candidatos acá puse bueno desde que empezó el uso de la inmunoterapia surgieron dudas sobre qué pasaba con los pacientes con enfermedades autoinmunes con infecciones virales crónicas con insuficiencia renal hepática o qué pasa con los ancianos todas poblaciones que no están representadas o están subrepresentadas en los estudios pivotales de aprobación de estas drogas sabemos por estudios retrospectivos y series de casos que actualmente podemos utilizar estos tratamientos por supuesto que requiere un manejo conjunto con el especialista un dato interesante en las enfermedades autoinmunes que puede generar un FLIR de la patología de base pero sin que ello uno nos evite usar una droga que es útil para su patología oncológica en cuanto a la otra combinación de drogas sumamente importante en melanoma son los inhibidores del RAR y los inhibidores del MEC la mitad de los pacientes con melanoma tienen esta mutación y este es un estándar de tratamiento el bloqueo dual de la cascada de la MAP-Kinasa es la estrategia que tenemos en este cuadro podemos ver la incidencia de las toxicidades de la combinación o de la monoterapia como vemos la combinación resulta ser más tóxica en muchas toxicidades por ejemplo la cutánea como el RASH la fotosensibilidad la gastrointestinal la pirexia la hipertensión o las alteraciones de laboratorio u oftalmológicas pero también llamativamente hay toxicidades que van en menos por ejemplo con el BEM-Murafenil la presión de queratocantoma o carcinoma epidermoide cutáneo la eropecia o las artralias en el manejo de estos pacientes es esencial que tengamos laboratorio de inicio y seguimiento electrocardiograma al inicio y al mes y ecocardiograma al inicio y al mes y cada tres meses dentro de las toxicidades más comunes la pirexia asociada al Dabrafenil una toxicidad que aparece al mes de iniciado el tratamiento la duración el primer episodio un poquito más prolongado que los siguientes pueden estar acompañados con otros síntomas recientemente se publicó en ASCO un póster donde habla del manejo temprano la suspensión de ambas drogas tanto Dabra como Trametinib tempranamente al primer registro de fiebre que esto permitiría tener menos eventos de pirexia grado 3 y 4 menos hospitalización y menos suspensión de tratamiento es poco frecuente pero la pirexia refractaria se puede tratar con corticoides al menos por 5 días reiniciando con una menor dosis la toxicidad cutánea como les mencioné y mostré en el cuadro es una toxicidad muy frecuente muy asociado al Bemurafenil la fotosensibilidad donde controlada esta se debe reiniciar a una menor dosis o sea también se puede rotar de asociación de drogas el queratocantoma y los tumores cutáneos epidermoides hay que tener en cuenta el control periódico y también hasta 6 meses posterior de suspender la droga el tratamiento de esto es quirúrgico y se continúa con la misma dosis y hay casos de reporte también de síndrome Steven Johnson con Bemurafenil donde implica discontinuar el tratamiento en cuanto a la toxicidad cardiológica una toxicidad asociada a los inhibidores del MEC la miocardiopatía tiene una mediana de inicio alrededor de los dos meses es esencial el control con el cocardiograma porque esto nos va a permitir la estrategia de retirar momentáneamente el inhibidor del MEC o discontinuarlo en forma permanente en un paciente sintomático o con una caída de la fracción de eyección mayor al 20% otras toxicidades también comunes con estas drogas son la hipertensión la rhabdomiólisis y el QT prolongado puntualmente con los inhibidores del BRAF la toxicidad ocular es una toxicidad de grupo de los inhibidores del MEC normalmente son transitorias y autolimitadas salvo la rara toxicidad de la oclusión de la vena retiniana que ahí implica la discontinuación de los inhibidores del MEC muy común es la toxicidad gastrointestinal síntomas inespecíficos tratamiento con loperamida y reiniciar a una menor dosis si lo requiere un punto importante de los BRAF es la radiosensibilización que genera es importante la suspensión al menos tres días antes y tres días después de la radioterapia para evitar esta toxicidad cutánea grado 2 o mayor con la estereotaxia es un poco menor esta asociación estas son imágenes de este artículo que es una serie retrospectiva donde demostraron la importancia de este cuidado para concluir el perfil de toxicidad es manejable de todas estas drogas la mayoría son grado 1 y 2 y la mayoría no deja secuelas hay subgrupos de pacientes para evaluar su uso ya sea la reexposición a las patologías previas es sumamente importante la educación del paciente para tener una rápida consulta médica y por supuesto la base de esto es el entrenamiento de los equipos y el trabajo multidisciplinario para una rápida resolución de la situación muchas gracias gracias Mario por la excelente presentación y por la la característica didáctica y práctica de siempre Mario no mencionaste no mencionaste algo que tiene que surgir siempre como la pregunta ya antes Tomás lo había esbozado que las toxicidades no son las mismas en la insubancia que en la enfermedad avanzada ¿mito o realidad? bueno hay yo creo que es una realidad son también distintos pacientes puntualmente ahí lo que les mencioné por ejemplo el dabrafenib y el caso de la apirexia los niveles de del 70% alrededor en la chubancia y también el manejo y la respuesta que tuvieron con el combia plus o sea hay un manejo que y una y una frecuencia un poco diferente entre uno y otro escenario además de la temporalidad tratamiento sistémico en la enfermedad avanzada puede tembro lizumab puede tener dos años y pinivo también el nivo no tiene límite terapia dirigida no tiene límite y lo que es esencia del estudio clínico es claramente distinto a lo que es un año de la chubancia o sea que me parece que ya la temporalidad te césga pero el tema tanto la terapia dirigida es lo único que se respeta la dosis en la chubancia y en el programa avanzada no así la inmunoterapia la inmunoterapia ha cambiado su posología o su modo de administración tanto el nivo como el pembro dado cada dos semanas cada tres semanas cada cuatro semanas cada seis semanas ¿uno puede homologar las toxicidades que están escritas en los trabajos y botales respecto a lo que vemos en la práctica cotidiana? Bueno en eso Matías me hizo acordar un trabajo si bien es retrospectivo y mucho de esto lamentablemente no hay evidencia prospectiva que es por el tiempo de tratamiento que mencionabas la toxicidad la toxicidad inmunomediada se vio que a pesar si bien la mayoría ocurre alrededor de los cuatro meses en los pacientes que están expuestos por periodos más largos mayores a un año siguen teniendo eventos de toxicidad y esa toxicidad de la exposición más prolongada si bien no es tan frecuente son de grados más elevados y con más descripción de casos fatales si bien repito son series retrospectivas que es la evidencia que tenemos en estas situaciones creo que es un punto a tener en cuenta y bueno y esos tiempos son también variables en lo que es lo que nos diferencia en la subancia o un paciente en una enfermedad avanzada bien gracias Mario Mario una pregunta nombraste nombraste al Combia Plus que es un ensayo donde suspenden tanto el de agrafenib y el trametinib a lo mejor la gente que trabaja en ensayos clínicos es algo que en investigación ya se viene haciendo hace varios años pero si uno mira el prospecto en realidad dicen que hay que suspender una y no dos en tu práctica clínica y más ahora en pandemia con el tema de la fiebre que uno no quiere que los pacientes estén muchos días con fiebre ¿suspendés una o suspender las dos drogas? Bueno eso es interesante porque si uno busca las guías de manejo está esa diferencia ¿no? hay que suspender el DABRA este el Combia Plus marca esa diferencia y recomienda la suspensión junta y marca eso de cómo baja el nivel de hospitalización yo estaba habituado a la suspensión del DABRA en estas toxicidades digamos tanto los individuos del BRAF como los individuos del MEC tienen toxicidades distintas identificar cuál es el responsable es una de las pautas importantes pero puntualmente con esto creo que va a ser un cambio desde esta publicación es un póster pero bueno es un dato relevante para evitar suspender una droga en forma continua bien gracias bueno perfecto Mario muchas gracias y tenemos media hora para dos o tres casos para discutir los invitamos a todos los que están para que se queden y cada uno invita su opinión así que empezamos con el primer caso bien el primer caso lo va a presentar Andrés Rodríguez que es médico de staff del Instituto Alexander Fleming gracias Andrés buenas noches muchas gracias por permitirme presentar el caso se trata de una paciente de 23 años sin comorbididades sin antecedentes oncológicos familiares relevantes que desde la infancia ya se había notado una lesión pigmentada en el mundo derecho en enero del 2019 empieza a notar cambios de dicha lesión se empieza a volver sobre elevada no tenía sangrado ni prurito se realiza una cirugía en abril del 2019 cuya anatomía patológica fue coincidente con un melanoma sobre un neus congénito de tipo nodular con un red low de 4 milímetros sin ulceración mitosis de 4 por milímetro cuadrado y márgenes a un milímetro el más próximo se hizo estudios de extensión donde no tenía metástasis a distancia se realizó ampliación de márgenes y ganglio centinela esto en junio del 2019 la ampliación fue negativa y el ganglio centinela marcó inguinal derecho 1 de 2 que fue positivo con un foco de 5 milímetros sin extensión extranodal en este momento se realizó un PET y una resonancia de cerebro que no tenía lesiones a distancia y se hizo la determinación del BIRRA que dio como resultado la mutación B600C acá en este momento podemos plantear digamos el primer stage de la discusión en donde si en esta situación algunos la llevarían a linfadenectomía o la controlarían si indicarían adjuancia con terapia dirigida sabiendo que es BIRRA mutada o si indicarían adjuancia con anti-PD1 un poco hablando de la toxicidad que estuvieron comentando independientemente de que sea BIRRA mutada podemos hacerlo como somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es impar así que tiene que haber una cosa diferente ¿Jani? Bien con respecto a cirugía esta paciente siempre lo charlamos y fue presentado en las charlas anteriores si hacer linfadenectomía o no hay dos estudios que nos hablan de que no cambia la sobrevida global en la ser linfadenectomía y más que en esta paciente están incluidas en los ensayos clínicos en el MS-LT2 y el DECOG es a nivel inguinal el ganglio sentinela así que creo que ante la falta de beneficio en sobrevida global hoy por hoy tenemos cierta evidencia para evitarles a los pacientes la linfadenectomía así que hacia la primera pregunta mi respuesta sería si hacer adjuvancia y no hacer la linfadenectomía Perfecto ¿Y adjuvancia con qué? Así ya terminamos Y teniendo un buen biomarcador que es una paciente joven con una mutación del BRAF en B600 mi primera opción sería en ella hacer terapia dirigida Bien ¿Pede? Coincido con Johnny quizás el el factor que me hace motivarme en terapia dirigida es en evitar eventos adversos que pueden llegar a ser potencialmente crónicos y no curables como los que da la inmunoterapia y siendo una paciente de 23 años creo que es lo que priorizo Perfecto Mario ¿Qué efecto colateral a largo plazo puede quedar con la inmunoterapia y qué efecto a largo plazo puede quedar con la terapia dirigida? En aljuvancia Bueno las toxicidades son menos frecuentes pero las endocrinologías pueden quedar a largo plazo con la inmunoterapia menos frecuente te decía por el tema de las cardiológicas con una y otra eso sí puede afectar y a una paciente de 23 años creo que es de un peso importante ¿Qué calidad de vida va a tener posteriormente? Bien ¿Te volcás a la terapia dirigida o a la inmunoterapia? Terapia dirigida Sí Florencia asumiendo que también te volcás a la terapia dirigida con las razones que seguramente ya conocemos porque discutimos adjuvancias ya en dos encuentros anteriores ¿Por qué solamente un año y no dos o tres como habíamos aprendido en otras patologías? Porque así están hechos los ensayos clínicos solo por eso en realidad no sabemos que pasaría ni a dos ni a tres los ensayos se hicieron todos a doce y es lo que tenemos es doce Bien y también también asentís como el resto de los especialistas que dirijo terapia dirigida o te volcás a la inmunoterapia No, no por la edad terapia dirigida Bien Jimena pensando en tu charla de las secuencias en B-RAF mutado vos elegirías en la enfermedad avanzada iniciar con ipinigo teniendo en cuenta que el estudio de ipinigo contra anivo fue negativo con más de con más de mil pacientes en adjuvancia ¿Qué pensás en esta situación? ¿Terapia dirigida o inmunoterapia con monoderva? ¿En la situación de adjuvancia? Sí Yo sigo pensando en lo mismo que me acuerdo con todos en esta paciente terapia dirigida no inmunoterapia Acordate que el objetivo primario de la mayoría de los estudios en terapia dirigida y en inmunoterapia no fue sobre supervivencia global fue sobre vida libre de recurrencia entonces lo que uno estaría haciendo es simplemente un tratamiento de enfermedad avanzada temprano en aquellos que van a recaer porque el estudio más prolongado que tenemos a la fecha no muestra diferencia en sobrevida global entonces ¿cuál es el aval para hacer en este caso en pacientes berraf mutado terapia dirigida y no en los pacientes avanzados? ¿en esta pacientes en particular los efectos el objetivo primario de todos los estudios en adjuvancia es sobre vida de recurrencia que es retrasar la recurrencia si totalmente al menos hasta que tengamos resultados a largo plazo no tenemos resultados a largo plazo las curvas parecen ponerse un poco paralelas pero todavía no hay datos el estudio más cercano que fue el S 1404 mostró que ipilimumab interferon en altas dosis y pembro en la misma supervivencia presentado en ASCO de este año no en un póster sino en la plenaria de melanoma no hay diferencia sobre vida global muy parecido a lo que pasaba con melanoma interferon pero igual tu decisión sigue siendo terapia dirigida en este grupo de pacientes Tomás si utilizas terapia dirigida en esta mujer 23 años creo que ¿consideras la edad como un factor de riesgo o te da lo mismo? No un poco lo que estamos siempre hablando es que estos tumores virramo 2 tienen una biología distinta creo que teniendo una terapia target tan buena me parece que hay que usarla la edad me parece que en este caso no es un factor de riesgo por lo menos en la subancia no le impactaría en nada había en algún momento en 2015 se discutió en 2016 se discutía si la secuencia era mejor hacer una terapia dirigida o después a través de unos estudios que usanó creo que fue el primero que hizo un estudio que mostró que los pacientes hacían terapia dirigida y después inmunoterapia tenían cierta resistencia me parece que eso quedó supeditado a la nada no hay evidencia que lo demuestra así que acá la edad no me impactaría creo que la mutación es el factor mayor determinante como para elegir la terapia dirigida independientemente de si tiene 48 o 23 años perfecto Andrés entonces de los 7 que tenés acá presentes los 7 se volcaron por subancia con terapia dirigida y no limpiar en el momento dale se pone se pone interesante el caso porque todos pensamos en toxicidades a largo plazo igual aclaro que en el chat hay algunos que votaron anti-PD1 muy bien digo que la gente está votando por suerte así que bueno seguimos inicio tratamiento con dabrafenib y trametinib en agosto del 19 y tuvo como toxicidad aguda pirexia en reiteradas oportunidades eritema nodoso y artralgias que fueron de muy difícil manejo a pesar de reducciones de dosis y co-tratamiento con corticoides y no se pudo mantener la continuidad del tratamiento esto durante tres meses y entonces por esta razón se decide rotar la yoansia a new volumab con el cual estuvo 11 meses aproximadamente con controles con tomografía y ecografía que en principio sin enfermedad a distancia hasta agosto del 2020 donde se destaca un incremento de tamaño de una imagen ganglionar inguinal derecha que muestra realce de post contraste y que mide más o menos un centímetro se hizo biopsia percutánea y dio positiva para metástasis de melanoma se llevó a cabo una linfadenectomía inguinal donde se hizo un vaciamiento superficial y tenía dos de 12 macrometástasis con ruptura capsular en los dos ganglios y un vaciamiento profundo con cero de tres así que acá en esta situación podríamos preguntar cómo seguir gracias Andrés por llevarnos a la vida cotidiana la complejidad de la vida cotidiana donde si tomamos los datos de adxuvancia el porcentaje de discontinuación con terapia dirigida en los que adxuvancia fue 24% con más del 50% de toxicidades que ameritaron descenso de dosis o modificación no así con la inmunoterapia el porcentaje de discontinuación por toxicidad de los medicamentos fue del 14% entonces en este caso Shani estás primero en la lista así que ¿hay algún aval para hacer un switch durante la adxuvancia? ¿vos hubieses hecho un switch o cuáles serían las características del paciente? vos hablaste en tu charla de construyendo el modelo moderno de adxuvancia ¿cuáles son las razones para hacer un switch en la adxuvancia con dos terapias completamente distintas sobre la misma paciente? La realidad es que la paciente no hizo prácticamente nada de tratamiento adxuvante con la terapia dirigida de esos tres meses no llegó ni a un mes efectivo de 30 días de tratamiento es prácticamente como que estaba ahí de terapia ante esa situación yo creo que si el tiempo de que hizo una adxuvancia fue muy corte con un alto riesgo que la paciente tenía yo creo personalmente que no la dejaría sin ningún tratamiento ahora bien si esto hubiera ocurrido el tener que suspender por toxicidad ya con más cantidad de meses de un tratamiento de adxuvancia no es un paciente que llega al octavo o noveno mes de la adxuvancia sin progresión pero que le impacta mucho en su calidad de vida y no quiere continuar creo que ahí sí le hubiera dejado un control al paciente pero esta paciente prácticamente no había hecho adxuvancia y ante esa situación de alto riesgo de recaída yo soy partícipe de que estoy de acuerdo de haberle hecho algún otro tratamiento es la vida misma como vos lo dijiste no hay mucha evidencia para esto pero bueno me parece que lo meritaba sí Tomás si todos escucharon tu excelente charla de qué manera incluimos este escenario dentro de lo que vos hablaste de retratamiento cuál es la situación ¿sí? porque pusiste que Georgina Long determinó que es retratamiento decime cómo llevamos a esta vida real cómo le explicamos un tercer pagador esta situación donde entiendo lo que me dice lo que dice Gianni es que si uno tuvo poco tiempo de tratamiento y con muchas toxinas que el doctor Mario Damiano no mencionó eritema nodoso relacionado a la terapia dirigida porque es infrecuente uno entiende eso las cosas infrecuentes son difíciles de manejar pero ¿cuál sería tu punto de anclaje para decir bueno mire recibió dos o tres meses y no lo pudo hacer lo paso de inmunoterapia pero ¿en qué situación? y ahora ¿progresa durante el tratamiento con anti-PD-1 si con patrón ganglional? el doctor Andrés te pregunta bueno le sacamos los ganglions y después ¿hacemos algún tratamiento? ¿y dónde lo incluimos en la charla? Tomás bueno hay varias cosas a tener en cuenta hay desde el punto de vista de la inmunoterapia hay unas plataformas genéticas que la verdad que no están variadas pero son bastante provisorias se llaman IPRES del Mediat anti-PD-1 resistance y evalúa genes de resistencia primaria a la inmunoterapia este paciente ya claramente no estaba en adjuvancia es un paciente ya estamos evaluando una primera línea por su progresión entonces de switchar una estrategia de adjuvancia a otra no hay respuesta ahora la duda es ¿con qué hago yo una adjuvancia y si puedo rotarla? si el paciente tendría su acceso a todo y tendría una plataforma StasiPres y me haría que es un paciente que va a tener cierta resistencia a la inmunoterapia sería una alternativa como para hacerle adjuvancia con terapias dirigidas ahora si yo tengo que elegir terapias dirigidas sí o sí y es un paciente que ya demostró intolerancia queda la re-exposición a terapias dirigidas en los trabajos que mostré hay tasa de respuesta menor tasa de respuesta y esta paciente sería la del peor escenario pues la que tuvo progresión rápida entonces son los que tienen menos tasa de respuesta sería la única alternativa que queda entonces ¿para qué camino vamos Jimena? ¿apoyamos al Inmuned que es el estudio que hizo ahí Pinigo después de resección de metástasis y el otro también escuchamos a la doctora Vilches hablar de tratamientos posteriores a las metastasectomías en melanoma entonces ¿qué camino seguirías vos en esta paciente de que intolerante a la terapia dirigida progresó anti-PD1 resección de compromiso loco regional no estoy tan de acuerdo en Tomás en llamar primera línea de enfermedad avanzada en esta situación porque sigue siendo componente loco regional que fue resecado ¿cuál sería tu camino Jimena? difícil en una paciente tan joven la paciente quedó libre de enfermedad sin evidencia de enfermedad por ende uno contemplaría hacer una pseudo adjuvancia con Ivolumau tiene progresión con los señores de B-RAF me parece que es lo único que yo creo que contemplaría pero la paciente no tuvo toxicidad intentaría no recuerdo si había hecho o había utilizado corticoides con el tratamiento y si no la dejaría en control sé que es súper discutido la dejaría en control para no adelantar una primera línea y probablemente estaría en el tratamiento y haría un tratamiento combinado con inmunoterapia como primera línea de progresión de enfermedad avanzada bien Flor ¿le irradiarías la zona inguinal para control local? no no la dejaría en control en el hipotético caso que en el futuro haya que elegir una primera línea ojo que hizo un solo combo y ya en avanzados tenemos tres o sea que la toxicidad cambia con los otros hizo muy poco tiempo o sea que técnicamente es virgen de tratamiento dirigido los otros combos ya en primera línea me los guardaría no lo reintentaría la controlaría me guardaría los otros combos con otras toxicidades para el futuro o hipiligo como dice Jimena Fede vos pensarías que siguiendo esta sensación de vaso vacío o las necesidades insatisfechas como mencionó Janina de dos meses o tres meses de poco cumplimiento de la terapia dirigida en la insubancia después una resistencia primaria al nivolumab o por lo menos progresión durante la terapia pensarías en solamente hacerle cuatro ciclos de hipilimumab como eventualmente algunos de los regímenes se han diseñado acuérdense que el régimen inicial de Edermond en la insubancia eran durante casi tres años 10 miligramos kilo una dosis impensada que poca gente llegaba y después el estudio del intergrupo modificó el régimen de hipilimumab vos harías hipilimumab monodroga Fede en base a estos datos y por ser una paciente joven o te quedarías también en vigilancia yo la realidad es que no teniendo problemas regulatorios en el país para tomar esa decisión si me basaría en el IORTIC 18071 para definir en el caso de la paciente en donde hay un estudio de adjuvancia con hipilimumab por lo cual si uno tuviera todas las posibilidades no pudiendo exponerlo a otra pareja de terapias dirigidas que sería una posibilidad idílica para la cual no hay evidencia en este escenario me inclinaría por hacer radioterapia y por hacer hipilimumab si yo haría ambas situaciones entonces terminamos del éxito de la terapia y terminamos siempre en la bolsa negra las toxicidades y Mario terminaste vos en la bolsa negra eritema nodoso e hipilimumab ¿Tenés alguna opinión para darnos? No yo no no opinión puntualmente de eso no lo usaría pero vos tenés que tratar las toxicidades a lo que le indicó Federico ¿Cómo? Vos tenés que tratar las toxicidades a lo que indicó Federico ya lo indicó Federico ya lo tenemos la toxicidad yo creo que se puede se puede manejar en las situaciones es si voy a usar voy a quemar esa droga ahora en una paciente que no tuvo exposición a tratamiento target si yo haría la adjuvancia con lo que me parece que va a ser más útil que es el tratamiento target si no estoy usando una droga que la voy a poder combinar posteriormente con un anti-PD-1 y va a ser más útil si llega a tener una recaída si pero la tuvo que suspender Mario acordate que la paciente tuvo que suspender si si pero puedo cambiar el esquema creo que había dos toxicidades importantes una era la pirexia y otra la artranja poder cambiar de la asociación de tratamiento target a uno que dé menos pirexia que lo que es factible y exponerla por ahí comenzando como hay alguna estrategia en personas ancianas con dosis más bajas e ir evaluando si podemos después subirla escalarlo pero me parece que yo he de esa estrategia si no estoy creo que en un año quemamos las tres esquemas de tratamiento a una paciente que probablemente los requiera me parece muy sensato Mario poder tratar de emplear algún esquema en pacientes frágiles donde ir dosificando y tratando de optimizarlo obviamente con el monitoreo estricto y ante el fracaso toxicidad de vuelta suspenderlo así que Andrés contanos un poquito que ha pasado ya tenés la posición de vigilancia y pilimumab Federico y alguna dosificación de la terapia de vigilancia bueno se hizo radioterapia sobre la zona inguinal y terminando en febrero de este año y a principios de abril aparecen dos nuevos nódulos subcutáneos cercanos a la cicatriz del muslo derecho como pueden ver ahí en la imagen y se hizo un PET donde captaban estos dos nódulos como se puede ver ahí y no tenía otras captaciones en otro lado entonces ya en este momento un poco más actual cómo continuarían si harían resección quirúrgica de estas lesiones con esa progresión en tan poco tiempo si harían perfusión hipertécnica aislada del miembro o la combinación de ipinivo ahora considerándolo metastásico terapia dirigida o quimioterapia bien Jani desde el punto de vista de los estudios clínicos en qué situación uno incluiría a esta paciente que es primera línea segunda línea tercera línea cómo incluís a esta paciente tratando de llevar lo que pasa en el mundo real a los estudios clínicos yo creo que es una paciente para primera línea de tratamiento que lo anterior que ha hecho lo ha hecho desde el punto de vista de tratamiento sistémico lo ha hecho en criterio adjuvante así que sí creo que es una paciente para primera línea de tratamiento un estadio M1A con enfermedad subcutánea bien Tomás le tomarías una nueva biopsia a la lesión esa subcutánea que tiene y le evaluarías de vuelta el BRAF tiene algún sentido si no no por real no creo que la paciente tiene un intervalo muy corto a ver si yo me pongo con disponibilidad de todos los genómicos puedo evaluar si hay mutaciones de resistencia como hablamos en las charlas me parece que acá pasa por una cuestión biológica intrínseca de los pacientes con BRAF mutado descartaría las opciones locales como la cirugía y como la terapia intra arterial porque la verdad que me da la sensación de que estos pacientes de una biología se tienta a hacerlo porque son los únicos sitios pero son esos pacientes que me parece que uno le preseca y a los dos meses le reaparece otra así que iría a una terapia dirigida sin andar perdiendo tiempo en revaluar mutacionalmente al paciente no tuvo tampoco una presión grande de terapia dirigida como para que tenga una resistencia adquirida bien eso es importante tenerlo en cuenta hizo poco dos meses tres meses de terapia dirigida y con reducción de dosis y demás cosas así que acá volvamos en miseria a la duda de discutir si lo respondría a terapia dirigida o a la combinación de inmuno perfecto Jimena está de acuerdo terapia dirigida cambiarlo eventualmente a otra pareja de medicamentos no me parece que es una paciente joven con un solo sitio metastásico con un LDH que probablemente sea normal yo creo que elegiría la combinación de ipinigo la combinación de inmunoterapia harías ipinigo si pudiera si pudiera ingresar a la paciente por ahí a un estudio de clinical trial obviamente sería la primera elección pero si no la elegiría para tratamiento inmunológico bien Florencia viene con una propuesta creciente triplete Florencia no me veo me veo tentada como Tomás con operarla pero sería la lógica indicada de la respuesta de ipinigo triplete no en esta paciente en otro subgrupo de pacientes de esta edad metástasis cerebrales alta carga tumoral alta LDH triplete me gusta es muy tóxico pero bueno en una paciente de 23 años no en este contexto clínico en otro contexto clínico sí en esta no bueno pero para eso lo tenemos a Mario Mario triplete no hablaste de la toxicidad de la combinación de las tres no lo nombré al principio de lo que se venía pero sí aumentamos las incidencias toxicidades todas pero también la de grados 3 a 5 no no lo haría en esta paciente me parece que tengo una enfermedad estamos hablando siempre del mismo miembro el que está afectado sigo insistiendo en el tratamiento target ahora no sé soy quiero ahorrarme una combinación que veo que voy a necesitar en breve por eso preferiría usar tratamiento target ahora bien Fede todos hablan de tratamiento target pero si uno todavía sigue siendo más dirigido hablamos de no recepción por el intervalo corto me parece que fue un poco la discusión recibido radioterapia sobre la zona indinal que uno eventualmente no lo hubiese irradiado si tuvieses disponibilidad del T-BEC si el talimo le darías o le pondrías intralesional el T-BEC pensando en alguna respuesta no solamente local sino también sistémica si creo que es la estrategia que bueno lamentablemente no tenemos acá y los que la tienen la tienen que pagar bastante caro pero que en definitiva pone un poco a prueba la sinergia que hay entre tratar la lesión local la liberación de antígenos y poner a prueba digamos la respuesta sistémica a un tratamiento potencialmente muy efectivo que es el T-BEC si la realidad es que todo intento de terapia locoregional más allá de este primer intento sistémico con el que coincido por el intervalo corto lo deberíamos lo podría optimizar o luego salía así bien bueno Andrés ¿qué pasó? o hay que definirlo acá no, no termino de contarles inició la combinación de IPNivo actualmente lleva tres aplicaciones y este es el resumen de este caso de la vida real que les acabo de comentar y actualmente continúa con la combinación vamos a ver cómo sigue pero pareciera que estamos hablando de un melanoma muy agresivo bien también no se olviden que está en curso cuando se presentó en ASCO este año pero ya había estudiado fase 2 un paciente que recibe nivolumab y redatilimab que también con tasa de respuesta propiedad y menos toxicidad o sea que la emergencia LAC3 como mecanismo de resistencia a la inmunoterapia también parece ser interesante la combinación de este antilac3 parece ya brindar también otro respiro en este aire de secuencias o de continuidad terapéutica así que pero bueno me parece un excelente caso de la vida real conflictivo de todo punto de vista pero realmente muy real y exprimimos a Mario nuestro experto en toxicidades cosa que realmente el lado oscuro porque en general uno trata de hablar de éxitos de mejorías en supervivencia tasa de respuesta etcétera y a nadie le gusta hablar de las toxicidades así que bueno gracias Andy por el caso entonces Yarina si tenemos más tiempo o estamos en hora Fede yo creo que podríamos presentar el que viene y hacerlo cortito en todo caso si lo presenta Fede hacelo todo un sac y después repartir preguntas excelente bueno acá tienen el caso vamos a presentarlos y después vamos a volver a las preguntas con el cuadro de tiempo final confirmanme que se ven bien por lo menos asientanme desde las cámaras excelente se trata de un paciente de 41 años que en 2018 tuvo una resección por sharing de una lesión melánica preaxilar derecha inicialmente en julio del 2019 tiene se lo se lo se lo compartiendo me parece Fede está en modo de presentación habilita edición voy a volver a compartir voy a dejar de compartir y volver a compartir ahora se ve pero no en forma presentación y la primera y más diapo a ver si vas bajando las diapos si lo paso así si lo paso así se ve si habilita edición ahí está listo estamos bien ahora no se lo ve a nosotros no estás compartiendo me detuvieron en la compartida bueno si no teníamos problemas técnicos salía muy bien el preceptor otro caso de la vida real no presentarlo así nomás Fede está bien no no hay problema ya ya creo que está perfecto bueno el paciente fue evaluado por anemia en agosto del 2019 requiere la resección del intestino delgado en donde luego de una resección de 115 centímetros se advierten tres lesiones la mayor de 6 centímetros compatible con melanoma en este momento el virrafo no mutado dentro de la estratificación la resonancia fue normal la LDH fue normal el paciente tenía varias lesiones que captaban en PET una en región axilar derecha una en mesenterio un nódulo en polo renal varios nódulos subcutáneos palpables y en planos musculares y una lesión lítica en cadera izquierda acá algunas imágenes que se observan del PET la primera decisión que se toma es incorporarse a un ensayo clínico con nivolumab y néctar 214 que es una droga que es agonista de algunos subtipos del receptor de interleuquina 2 el paciente tiene durante el tratamiento cierta respuesta pero en mayo del 2020 nuevamente tiene episodios de anemia sintomática y se interpreta progresión a nivel del intestino delgado acá hay una primera decisión que si quieren después debatimos qué es lo que hacen ante este momento lo que se decide es rotar el paciente a nivolumab e ipilimumab hace cuatro aplicaciones y luego continúa con nivolumab y radioterapia en el nódulo supraclavicular para preaxilar derecho que estaba en crecimiento nuevamente tiene los síntomas que esperábamos del paciente anemia sintomática porque requiere hierro y transfusiones y en septiembre se advierte progresión tanto en nódulos subcutáneos en la masa axilar y también a nivel de la masa axilar que el paciente tenía o que estaba generando la anemia sintomática en este momento también podríamos haber discutido pero creo que no hubiera dado tanto a discusión el hecho en que con una lesión intestinal sintomática se definía la conducta quirúrgica y luego el paciente continuó con nivolumab monodroba hasta marzo del 2021 lo más interesante que tiene el caso es que luego en marzo del 2021 el paciente tiene varios focos de progresión tanto en el nódulo renal como en la lesión suprarrenal como en el medestino posterior no tanto en la lesión lítica que tenía ósea y dentro de lo que se decidió en el paciente fue el retesteo de Virrat en este caso se advirtió que el paciente tenía una mutación Virrat B600C inició el tratamiento con Dabrafenib y Trametinib y tuvo una excelente respuesta ahora está a tres meses del tratamiento y el paciente mantiene respuesta entonces nos queda más allá de que este caso termina con final feliz preguntarles a los protagonistas en conjunto con los directores que hubieran hecho ante los distintos momentos recuerdan que el paciente primero se decidió ingresar a un protocolo con Nivolumab y Nectar 214 que no sé si hubieran estado de acuerdo con eso en segundo lugar ante la progresión acá tenemos el resumen ingresar a Nivolumab y Pilimumab no sé si estoy compartiendo o no pero bueno no importa no vuelvo a compartir por las dudas Nivolumab y Pilimumab luego se reseca la lesión sechunal que era asintomática y luego el paciente tiene el retesteo de Virraf conducta también poco habitual en este contexto y ahí quizás es más lógico la exposición al tratamiento sistémico por lo cual eso no lo preguntamos Sí desde ya que cuando uno asume la responsabilidad de un estudio de investigación clínica asume que le va a dar lo mejor en primera línea en este caso por el estudio en primera línea del paciente y en ese momento eventualmente el Nibu y Nectar sonaba o suena bien y más en pacientes que tienen Virraf no mutado en tener Virraf no mutado lamentablemente uno parece que no pero tiene una estrategia menos dentro del arsenal de la misma línea que mostró Jimena en su evolución probablemente ahora con la Pilimab se sumemos una línea más en los pacientes Virraf no mutado en este caso la sospecha clínica y alta me parece que tiene que ser la edad del desarrollo del paciente de la lesión melánica el paciente tuvo el melanoma no evidente por lo menos se tiró a los perros en su momento cuando lo hicieron al principio de todo pero tenía menos de 30 años entonces la probabilidad de tener un melanoma Virraf mutado es mucho más alta que en una persona de 75 años no sé Jimena ustedes que hubiesen hecho en el hospital hubiesen hecho Nivo-IPI por lo que mencionaste salvo que tengan estudios clínicos en investigación totalmente la pregunta que te iba a hacer cuando te escuchaba recién era si teniendo el Virraf mutado de inicio hubieses hecho algún cambio en la estrategia de tratamiento yo creo que igualmente hubiese empezado con la combinación o entrar en un ensayo clínico Sí, me parece que el ingreso a estudios clínicos siempre es una buena oportunidad para combinaciones no solamente nuevas sino que todo lo que es estándar antes fue un estudio de investigación clínica y hemos participado en la gran mayoría entonces si las toxicidades son predecibles obviamente si el perfil de seguridad y el paciente un paciente joven 41 años en el momento del diagnóstico de todo esto eventualmente uno hubiese tomado esa opción de ingresarlo al estudio de investigación clínica Vos Flor que también tuviste mucha historia de investigación clínica no solamente melanoma sino otros modelos tumorales tu aproximación hubiese sido igual o vas directamente en un paciente que tiene múltiples sitios Federico mencionó que el LDH era normal pero realmente tenía muchos patrones de diseminación patronocio patrono intestinal vos hubieses también pensado en un estudio de investigación clínica o hubieses hecho lo seguro que eventualmente es hipinivo sin duda el ensayo clínico y más siendo no mutada porque era la única chance para guardarse para después y me parece excelente que quede el concepto de que cuando el paciente clínicamente no cierra si bien no está descrito de que hay que retestear y no no está escrito que hay que retestear pero cuando algo no cierra como con este paciente y uno ya le hizo todo está bueno hacerlo porque cada tanto aparecen estos estos casos y no los puede ayudar ¿no? Mario vos en este caso también ante una obstrucción intestinal sangrado también Fede lo esbozó en alguna de las discusiones pero bueno es como si uno hace un tratamiento local con la cirugía coincidís en haber hecho eso o pensás en exponerlo a tratamiento sistémico a pesar de las lesiones intestinales ¿cuál es tu approach? ¿resolvés la urgencia y empezás o das tratamiento sistémico? Mirá que hemos tenido mucha experiencia en pacientes con obstrucción intestinal y algunos de los oncólogos muy jóvenes iniciaron tratamiento sistémico y sacaron a los pacientes de obstrucciones intestinales por melanoma así que hay que tenerlo en cuenta Matías y en este caso si entiendo yo iba por lo quirúrgico también pero en este caso si hubiera sido un BRAF mutado de inicio con todas esas lesiones también poco cejado por un caso que tuve con todas esas lesiones intestinales el riesgo de perforación también ante una respuesta por eso me hubiera inclinado al tratamiento quirúrgico y al combo inicialmente lo que se planteó de IPNU si creo que el concepto tiene que ser uno ante la urgencia ante el sangrado ante la hemorragia ante la obstrucción uno debe tomar mayores locales aún en pacientes que tienen una enfermedad diseminada y esto también inculcarse a los clínicos a los urbanos para que operen también estos pacientes y saquen a los pacientes de esa urgencia porque eso permitió que el paciente no solamente fuera respeteado que eso fue una simple casualidad por la temporalidad en la cual el paciente había sido diagnosticado su melanoma primario porque la sospecha clínica pesa más que el Virraf no mutado que entrega la compañía que hace el estudio genómico entonces me parece que eso es muy importante para que el concepto quede y de vuelta si está la ventana de oportunidad de un estudio clínico me parece que es lo ideal vos vivís en San Jorge que estás a unos kilómetros de Santa Fe a unos kilómetros de Rosario ¿cómo hacés para incluir pacientes en estudios clínicos Mario? Bueno un trato constantemente me lleva el interés porque participen muchas veces también la realidad del no acceso que tenemos a lo que ya es estándar habitualmente entonces entiendo que por ahí es la salida de que el paciente sea expuesto a un tratamiento superador a lo que me ofrecen las obras sociales sindicales o provincial a un tratamiento así que si está la dificultad del paciente más allá de que le paguen el viaje y todo hay otras cuestiones económicas y sociales que frenan pero siempre tratando de buscar que puedan acceder tenemos centros acá cerca así que siempre estoy en la búsqueda a ver si se puede acceder y sería una estrategia por supuesto en este caso lo más interesante del caso que presentó Fede también es que el paciente empieza la terapia dirigida hace remisión completa de casi todas las lesiones y casi todas las lesiones pero hace dos semanas atrás hace de vuelta obstrucción intestinal y esta es la realidad hace obstrucción intestinal y tiene una lesión única intestinal que lo obstruyó y lo anemizó de vuelta el resto en remisión completa Andrés te devolvemos la pelota Justamente yo lo vi en esa complicación y viendo que era lo único que había progresado sin duda sin duda la intención fue persuadir al cirujano para que lo opere sin duda Y como vos preguntaste antes ¿cómo seguimos? Seguimos con el mismo No, porque es interesante uno le pediría un barraf de vuelta sobre la lesión que uno asume que fue un clon resistente porque fue un nódulo nuevo de rápido crecimiento ¿sí? ¿le pedirías un barraf sobre esa lesión nueva? Y tenés el apoyo arriba tuyo de Tomás a ver si dice que sí o que no Y estamos buscándole digamos una estrategia distinta a lo que se hace habitualmente ¿no? Yendo ya muy al detalle ir a buscarle el tratamiento distinto al que está haciendo así que yo seguiría con el mismo con la misma estrategia y no retestearían en la biopsia ¿no? ¿No retestearías? No ¿Tomás? Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta una coincido con el ensayo clínico en pacientes no mutados da una línea más es interesante después el tema del retesteo la verdad que nosotros hemos tenido algunos pacientes yo sé que Florencia por lo que he charlado antes con ella que tiene una incidencia de retesteos con retesteos positivos altos no sé por qué hay que ver si son variables infrecuentes como en este caso que son rosarinas ¿qué? Son rosarinas No porque se centralizan los testes Están en Buenos Aires así que ojo Se centralizan No, hay que ver si el falso ese negativo es por una variable infrecuente que fue evaluada o por un error del método y lo otro es que también las veces que hemos retesteado la clínica pesa mucho estamos en época en que hablamos todo molecular esos pacientes que vos Matías nombrás que sacaron una opción hemos visto salir de terapia intensiva pacientes que están con sedados con lesiones en el sistema nervioso central que no tenían todavía la mutación y empiezan bueno esto se está grabando no debería decirse pero con esas drogas que sobrantes y salen de terapia inmediatamente la tasa de respuesta es alta entonces la clínica pesa mucho en estos escenarios coincido en que se diría como si fuese un clon no mutado o resistente se diría con el mismo tratamiento pero a mí al contrario que antes este paciente es todo muy raro me llamaría la atención y me interesaría reevaluar ese clon resistente para confirmar si es resistente o no Pede a vos que te gusta también lo básico y lo transnacional en la biología celular ¿pensás realmente que esto es como dice él un clon resistente o es la real heterogeneidad tumoral que existe dentro de estas enfermedades? Hay dos formas de verlo una es determinística que es como lo estaba diciendo Tommy es existe cierto tipo de presión celular y algún tipo de célula muta y otra forma de verlo que es un fenómeno estocástico que es el que está sugiriendo Matías existen varios clones a lo largo del desarrollo tumoral ciertos clones ganan habilidad o ganan crecimiento ganan notoriedad a la hora de a la hora de tener cierto tipo de presión de tratamiento creo que en general aunque el apoyo teórico es más para la teoría estocástica es extraño que justo esta presión determinística haya surgido en un tumor que creció nuevamente ante la inhibición de Virraf por lo cual si lo interpretaría que podría llegar a ser algún tipo de fenómeno clonal distinto y en el caso de este paciente ya que se ha testeado tanto yo me vería tentado testear también yo también me lo testé bueno desde ya un gusto y un placer y gracias a la sesión Argentina Oncología Janina Florencia y a todos los speakers no solamente de hoy sino también de las cuatro reuniones que hemos tenido es un gusto como siempre compartir pacientes experiencias escucharlos aprendemos todos de todos así que realmente un gusto y gracias a la asociación así que bueno Janine palabras finales Florencia gracias a todos por haber participado todo esto va a quedar grabado por medio de la página de la asociación pueden entrar para ver las charlas a posterior si quisieran o recomendárselas a alguien así que bueno gracias a los speakers de hoy y gracias a Matías y a Florencia por haber compartido conmigo o yo con ustedes este nuevo curso bueno nada me sumo a todos los agradecimientos un placer como siempre tanto hacer algo para la la asociación como trabajar con Matías y Janina y escuchar a los speakers y discutir los casos clínicos es un tema que nos apasiona a todos y se nota quiero saber el resultado del retesteo obviamente Fede mandamelo así que bueno gracias por todo un beso un beso para todos chau 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 Gracias.